Hoy, si bien es cierto, pues el tema inicia con algo que ha sido muy importante en el Departamento de Arauca en lo que acontece estos dos últimos años, que es el tema de seguridad. En el desarrollo de este debate, ha empezado a aparecer otro tema, otros tipos de situaciones que se vienen presentando, no solamente en el ámbito de seguridad, sino ya en el tema netamente social que viene ocurriendo con las comunidades en el país. Y voy a repetir una frase que dije en mi posesión, como en el Departamento de Arauca, el primero de enero del 2024. Obras son amores y no buenas razones. Y esto lo digo no con el ánimo de justificar lo que se viene haciendo por parte de la institucionalidad, sino con el ánimo de que, si bien se quieren adelantar muchos hechos o muchas acciones con la comunidad indígena, hay que materializarlo. Hoy estamos reunidos por un hecho en el cual nos organizamos como diputados, como alcalde, que se presentó. Y miren que no todo es malo, yo la meto lo que se presentó, pero hoy estamos discutiendo en la Asamblea Departamental y estamos visibilizando esta situación, como lo que hemos hecho con otras situaciones que se han presentado en nuestro territorio. Yo veo con suma importancia lo que decía, disculpe que no vamos a tener nombre, el representante o quien era, quien era, el proceso de indígena desde el gobierno departamental, José Miguel, José Miguel. Y cuando la gente decía, hay que hacerlo no solamente en el territorio, sino vir a las comunidades, al igual que pertinente la respuesta que dio en su momento, que si se viene concertando en las comunidades y vive en el territorio, que ahí es algo muy importante, es supremamente importante ello, porque de ahí emana, primero, una serie de dificultades, una situación objetiva y también en la respuesta de la institucionalidad, que es de suma importancia. Yo quiero hablar que, lamentablemente, y se ha dado desde el discurso o en el debate, que es necesario la presencia de otras instituciones, y a través de la presencia en general americana, pero también vemos la necesidad que la Fiscalía también nos acompaña, porque entonces, si es la ordinaria, y han hecho, han hecho, se ha dado los procesos, y no hay efectividad en el proceder, pues, que han manifestado, y que realmente, ya, justicia no hay. Entonces, es donde tenemos que buscar que esa institucionalidad, que salga presencia, y que si hay, importantísimo, yo creo que es la semana que nos enfrentaba en general americana, porque nos enfrenta a los niños que, presuntamente indígenas, que están en la zona, un hecho que el ICB también tiene que hacer acompañamiento a estos procesos, a nivel que la Procuraduría, pero, en fin, todas las instituciones de personalidad que venían de estar. Ya lo de civilizar, obviamente, este es un tema que debe ser integral, y que debe ser de choque donde las políticas públicas, deben ser encaminadas, tanto del gobierno nacional, como del gobierno departamental, dependiendo de lo indiferente, donde haga presencia, estas comunidades indígenas, en el territorio, es decir, en cada uno de los municipios, lo que hay es donde empieza la ruta, digamos, de atención que se debe adelantar. El señor Daniel ha hablado de algo muy importante, el compromiso, y ese compromiso debe existir, tanto de nosotros como ciudadanos, como de los representantes de cada una de esas instituciones, y obviamente esa articulación, yo creo que esa articulación debe ser prioritaria en cada uno de esos procesos, y entonces va a ser ese choque interinstitucional, para realmente dar soluciones y hacer ese acompañamiento que se requiere. Si bien es cierto, y no somos ajenos a que existen unos adultos por parte de la Corte Constitucional, existen unos planes de vida de San La Guarda, y obviamente pues ha fallado esa inversión social, en muchos años, o en muchos aspectos, pues yo creo que ya es hora de que veamos la manera de que esas comunidades indígenas, que son nuestros ancestros, y son los que han tenido, digamos, no solamente ese conocimiento cultural, social, económico, y hasta político de sus territorios, pues de una u otra manera, retribuyendo todo el trabajo que se ha adelantado desde mucho tiempo atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!